¡Suscríbete al canal! El siguiente programa es Clasificación B, acto para mayores de 14 años. Clasificación B, acto para mayores de 14 años. ¿Cuántos discursos ha dicho Danilo Medina? Van seis. ¿Cuántos es que se agarran de la pobreza? ¿Un millón? 200 mil dominicanos. Ok, un millón 200 mil. Vamos a dejarlo en un millón. Entonces, un millón por seis son seis millones. En los seis discursos, en los seis discursos de Danilo Medina y en los 20 discursos, ¿cuántos años que duró Leonel? Ok, doce Leonel, seis Danilo, son 18. Un millón cada uno, todito, en todos los discursos de rendición de cuentas dicen ellos que sacaron un millón de la pobreza y un millón y pico. Entonces, 18 millones han sacado de la pobreza el PLD. No somos tantos. Doce millones Leonel, seis millones, seis millones porque cada año que él llega él dice que sacaron un millón de la pobreza. Este año dijo un millón doscientos mil. En todos los 27 de febrero, Danilo y Leonel dicen que han sacado un millón, que han sacado un millón, que han sacado un millón. Van por 18 millones. ¿Y cuántos millones somos los dominicanos? Doce, once millones y pico. ¿Habladores? Leonel y Danilo. Le han mentido a este país. 18 millones y somos 11 millones. Ahora. ¿Llenó las expectativas el discurso? Lo más malo de todos los discursos. Yo hacía tiempo que no escuchaba un discurso tan destemplado. Tan canzón. Discurso destemplado. Además que Danilo no sabe leer. Esa es otra cosa. ¿Qué ella aprende contigo, Danilo? Hace un curso intensivo de lectura. ¿No sabe leer el presidente? Ah, pues usted está en la misma dirección que Fernando Fernández. No sabe leer. El exdirector de aduanas. No, 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 no. Que le entró, pero le entró como a la conga a Danilo Roberto. Danilo tiene que decir, señores, señores, porque entonces hemos sacado un millón doscientos mil personas de la pobreza. Ahora vamos con los haitianos porque esto y lo otro. El ron está a 44 pesos, 50 pesos. La cerveza a 12 pesos. Los refrescos. Así que tiene que ir leyendo y cuidándole énfasis a lo que está diciendo. No sabe leer. Como que se iba, se cansaba. Monótono, cansó. Hay eso de que Quique ya aprende contigo. Oye, Quique ya aprende contigo y el presidente no sabe leer. Y Fernando Rosa, el que dirigía esa vaina aquí en Santiago, no sabe escribir. Oye, en el país que nosotros vivimos, estamos entrampados. Es una trampa. Sí, 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 pero aparte de la retórica, háblame del contenido, de la sustancia. No, 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 no. De lo que él quiso expresar y de lo que leyó, aunque fuera incorrecta la lectura. El presidente no habló de Bahía de las Águilas. Oye, él no iba a desarrollar el sur. Pero hay unos proyectos en el sur que ya están construyendo hoteles. Los dueños de Punta Cana, los Rainieri y sus socios están en el sur. La misma gente. Oye, ¿qué tiene que ver? Que se desarrolle, que hagan hoteles. Están haciendo hoteles. Tomará décadas desarrollar el sur. O sea, yo estoy hablando de Bahía de las Águilas. No habló de Bahía de las Águilas. No. No habló de Punta Catalina. Sí, habló de Punta Catalina. Con el conflicto que tiene con las organizaciones internacionales, no. No, 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 no. Con Odebrecht a nivel internacional que esté en justicia. No habló de eso tampoco. No habló del pacto eléctrico. 708 millones de dólares se está peleando por sobrecostos. Punta Catalina, el gobierno dominicano que está construyendo Punta Catalina con Odebrecht a nivel internacional en un tribunal de arbitraje internacional, Roberto. No habló del pacto eléctrico. No habló del pacto eléctrico. No habló del pacto, no habló de la corrupción. No la tocó la corrupción. No habló de la ley de partidos. De esos layos la mencionó. Que él quiere que en esta legislatura sea aprobada con prontitud, con rapidez. Pero que ya quede una explicación. Como él se esplaya, como el presidente se esplayaba ayer para decir cosas que no son verdades. Como el crecimiento económico, como el asunto de salud. Es mentira. El presidente, el 27 de febrero del año pasado, dijo que iba a remozar 57 hospitales. Roberto, desde que entró. ¿Ustedes saben cuántos hospitales han remozado? 14. 14. Intervinieron 54. Sí. Y ni siquiera un 20% de esos 54 han sido entregados. Y de los 14, sin insumos, falta de personal, falta de equipos, los 14 que ellos han entregado. Ahí está el cabral Ibaez, que en la mañana de hoy el director de la OISOE Pagán dijo que él tiene la culpa. Oiga, oiga, que rastreo. Que él tiene la culpa. ¿De qué? De que no haya sido entregado. ¿Y el presidente no lo cancela? No, no, pero espérate. Pero es lo que está descubriendo al presidente. Pero. Oye, oye, ¿hasta dónde llega? Pero que es mentira. Claro, lo sé que es mentira. Pero está diciendo una mentira buscando proteger la imagen del presidente de la república. Y entonces el presidente. Para hacerse el gracioso con él. Entonces el presidente en agradecimiento de. Lo deja ahí. Lo deja ahí. Porque si usted es un subalterno mío, yo lo mando a hacer un trabajo. Y usted no lo hace. Cumple, usted está cancelado. Ah, pero esa es ya la responsabilidad. Se hace el gracioso con el presidente y mantiene el carguito. No habló de la inseguridad ciudadana. Solo habló de homicidio. Señor, oigan el presidente. Pero espérate, Roberto. Él habló de eso. Pero, 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 pero destacó lo que es el 911. Las nuevas unidades que están patrullando. No habló de un plan integral de seguridad ciudadana. Eso no lo hace. Para disminuir la delincuencia. Eso es igual. Porque, disculpe, en las estadísticas que presenta el presidente de la república y los organismos de seguridad y de persecución del delito. Que nada más cree él. No habla de los atracos, no habla de la ratería común que tiene en sobra al pueblo dominicano, a la gente, al dominicano de a pie, a la madre que se levanta a las 5 de la mañana para ir a trabajar y esperando el concho, se le tira un par de tigres en una motocicleta y le lleva el celular y le lleva el dinerito de la semana o de la quincena, no habla de eso, las estadísticas no mencionan eso. El presidente habló de un país idílico, etéreo, ahora él vive en ese país, él vive, Alejandrina Germán que la vi en uno de los programas bocina del gobierno, hoy mismo que cobran todo lo que están en hoy mismo, cobran en el estado, todos cobran, todos cobran en el estado, ahí estaba Alejandrina Germán, eso es una perla. Ahora, busquen las casas de veranear y todas las vainas, todos los bienes muebles e inmuebles que tiene Alejandrina Germán. Debe ir, debe, malo fuera, como dice el pueblo, maña fuera, que no estuviera un lunes o un día después del discurso del presidente defendiendo eso, porque está defendiéndose a ella misma. El presidente habló de centros diagnósticos, señores, todos los centros diagnósticos de los hospitales están cerrados. En la línea noroeste. Todos están cerrados. Hay dos inaugurados recientemente, hace unos meses, y todavía no han dado todavía la primera consulta. Hoy el presidente que nosotros tenemos. La primera tomografía no se ha hecho. Pero hoy el presidente que nosotros tenemos, él habla de diagnósticos, de centros diagnósticos. Amigos, todos los centros de diagnósticos públicos del país, todos están cerrados, todos. Amigos, ahora, porque el malo no es Danilo, solamente. Quien nos está llevando, quien está llevando este país por un despeñadero no es solamente Danilo. Ahí tenemos una cantidad de dominicanos rastreros que se venden por pollito y por pica pica. Recuerda que yo te dije, en el programa Palante con el Pueblo, el viernes, el lunes, nuestro programa Palante con el Pueblo, a las 8 de la noche en este canal. Yo le dije a ustedes, Danilo va a lanzar la reelección. Ese es un discurso reeleccionista. Discurso reeleccionista. Le llenaron, oiga, ni Balaguer, ni Trujillo, le llenaron la vía de guaguas y de gente que llevaron de todas las partes del país, desde su apartamento. Lanzando consignas. Desde su casa, desde su casa, hasta el Congreso. Danilo, sin ti, se hunde este país. Con el dinero de quién. Danilo, sin ti, se hunde este país. Con el dinero de quién. Llegaron hasta el Congreso. Dos años, oiga eso, el presidente de reelección a dos años debe estar en el poder nuevamente. Usted coincide con esto que voy a decir, Roberto, que lo tengo en el guión. Qué vergüenza. Dice Julio César Valentín, que ve positivo y optimista para Santiago el discurso del presidente Danilo Medina. ¿Qué dijo Danilo de Santiago? Porque yo te digo otra cosa. Fue tan largo que no hay manera de analizarlo. No, 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 y fue demasiado largo. Yo tenía gente grabándome, yo tenía un equipo trabajando para mí, grabándome lo sustancioso y después chequeé una serie de programas, que lo vi a usted también, con Marcos y otro joven aquí en el canal. Erasmo Pichardo. Yo hice un consenso de todo lo que, de un equipo de personas que yo tenía, porque no es verdad que yo me iba a, yo no es verdad que yo me iba a sentar a ver a Danilo Medina. Dos horas, diez minutos. Engañándome. Dos horas, diez minutos. Yo ayer pensé, oiga, usted sabe que yo soy, yo todo lo digo, es hombre transparente. Yo ayer pensé, David, yo compare el no ver a Danilo Medina en eso, igual que cuando mi mamá murió, que yo no fui al cementerio, yo no quise ver mi madre. ¿En el ataúd? No, cuando, al cementerio. Ah, cuando la entran ya. Cuando le hacen así, entran en esa caja. Allá va. No, y cuando me dijeron que ya, que vamos por el cementerio. Rían, que vamos por el cementerio. Dijo, no, vayan ustedes. Yo en un momento compare, porque yo decía, porque me hice como una pequeña autocrítica, pero yo tengo que verlo para poder tener, entonces ahí fue que armé un grupo para que ellos chequearan y me mandaran cortes y cuestiones, porque yo no me voy a sentar a ver dos horas a Danilo, hablándome mentiras. Dice él. Hay que ser muy estúpido. Mencionó, mencionó, entre los logros y entre las obras, Julio César Valentín, que el presidente también lo mencionó, el parque central de Santiago, que no está terminado. Eso no está terminado. Eso fue para meterlo ahora en el discurso, esa obra la llegaron a Santiago, inauguraron. ¿No pusieron el tomógrafo? No, no, no. No mencionó eso. ¿Y qué ofreció para Santiago? Seguir haciendo lo que nunca se ha hecho. ¿Dónde está el dinero para seguir? Porque, señores, el Estado no tiene dinero y el presidente va y ofrece tomillas y castillos. Estamos endeudados en más de un 48% del Producto Interno Bruto. Señores, nosotros, los dominicanos, pagamos, debemos, el 51% de lo que producimos en el PIB, Producto Interno Bruto. El 51% está comprometido en deuda. Y el presidente está hablando en ese discurso de Alicia en el País de la Maravilla. Y ahí mismo dice que va a someter unos bonos soberanos. Sí. En el mismo discurso que él está diciendo. Que todavía tenemos capacidad de endeudarnos. Y tenemos comprometido el 51% y él dice que tenemos capacidad de endeudamiento. Hablaba Julio César Valentín. Entonces, si estamos tan bien, ¿por qué hay que buscar tanto jodido dinero prestado? Si estamos tan bien. Estamos bollante, una economía bollante. Ahora, ahora, después que usted diga eso, oiga, el periodismo en este país se tiene que revisar. Mire, el periodismo está en este país igual... Prostituido, Roberto, prostituido. Pero, 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 pero hay cuero de cortina. Hay prostituta de cortina. Y de orilla. Pero hay, pero hay prostituta de orilla. De orilla, orilleras. Prostituta que te pegan veneria. Sí. Aquí hay periodistas en este país. Dan vergüenza. Que le pegan veneria, que pegan veneria, que son prostitutas de orilla, rastreros. Óyeme, yo vi... Pero déjeme decirle para que usted continúe con los periodistas. Hermano, oiga, hermano. Usted le va a dar como quiera a los periodistas, porque son unos rastreros, la mayoría. Oiga, hermano. Yo vi a Eury, yo escuché, porque me puse esta mañana a chequear. No ponga eso de referencia. Yo escuché a Eury Cabral defender la invasión pacífica haitiana que nosotros tenemos. Oye, no hay una persona que... Que hasta la iglesia está criticando. Oye, no hay una persona que no esté preocupada por la migración haitiana. Y ese tipo diciendo, ¿qué hacemos con los haitianos? Nos tocamos patadas. Lo que tú te toca es. Te voy a decir lo que crees con relación a ese tema. Arbarito. Óyeme, el obispo de la diócesis de Banío Coa y San Cristóbal, Víctor Masalles, dice él. La migración haitiana es como un químico tóxico que daña órganos vitales de la sociedad. Dice el obispo. Óyeme, cuando un obispo de la iglesia católica... Wow, Dios. Dice que la migración haitiana es como un químico tóxico... Utilizando esos términos. Que daña órganos vitales de la sociedad desde que ya llegamos al extremo de la invasión, Roberto. Ya estábamos invadidos. Tenían el hijo de Peña Gómez, a Tony Peña. Tony Peña Guava. Y los últimos tres minutos no pudieron hablar nadie. Habían hablado cuatro juntos. Tony, Martín Esposo, otro, y Eurio, y Eurio y boceando, y boceando, y tuvieron que irse comerciales. Arbarito armó un lío también, boceando, boceando, desafió a Nayí a pelear. Porque toda esa bocina, todos esos periodistas... Tienen que justificar. Que ganan, que ganan, que viven de las tetas del gobierno, que no son periodistas nada, que son una pila de rastreros, que son una partida de delincuentes enquistados en los medios de comunicación. Yo vi a Carlos Manuel Estrella esta mañana y yo dije que no era él. Ah, no. Carlos Manuel Estrella, señores. Un crítico acérrimo de porrida. Carlos Manuel Estrella, vean, pero vean su programa en la tarde. Él tiene un programa en la tarde. Vean ese tipo. Vean esa basura. Vean ese rastrero. Que dijo, maldito PLD, dijo él. Y tiene 15 años cobrando. Yo quisiera que ustedes lo vean visto esta mañana con Ventura Camejo. Su jefe. Yo quisiera que ustedes hubiesen visto, los que no lo vieron, a Carlos Manuel Estrella. Estrella, una prostituta de la comunicación. Esos son de los periodistas que como prostituta pegan venería, crete gallo, todas las enfermedades, toda esa vaina, chanclo, papiloma humano. Esa vaina, esos periodistas como Carlos Manuel Estrella. Si ustedes ven esta mañana a esa rata con Ventura Camejo, Carlos Manuel Estrella, inmoral. Tenía su jefe ahí. Inmoral, defendiendo tú ese desorden y todas esas mentiras del presidente. Privando tú en enemigo del PLD. Y tiene 15 años cobrando. Pero tienes tu precio. Ratón, rastrero. Tienes tu precio. Te sentó tu jefe ahí en tu mismo programa esta mañana, en el programa que tú trabajas esta mañana. Y no te atrevías a abrir la boca. Rastrero. Dando así que el conductor del programa que es Jaime Tomás, el dueño, le digo, pero yo estoy sorprendido con la posición tuya. Y ese rastrero ha hablado de nosotros. Esa lácra de Carlos Manuel Estrella. Esa lácra humana. Baboso rastrero. Bájale el tono ya, que este es el primer programa. Te sentó, coño, ahí, el inodoro nuevo del PLD, que no sirve para nada. Ni huele ni hielo. Ventura Camejo. Un desecho de la política de este país, Ventura Camejo. Y te sentó ahí esta mañana. Y era náusea lo que daba. Baboso. Tanto que habla, de que eres notable. ¿Qué es lo que lees en la vaina? ¿Qué es lo que lees en el báquebol? Notable. Ahí va a volver a narrar por 20 pesos para que lo vean en el báquebol. De que en la vaina de Abasaca. Un tipo que gana, que es el vocero del map. El qué sé yo qué. Tiene un programa de televisión. Tiene una vaina. Y una vieja transmitiendo el báquebol. En vez de dejar muchachitos jóvenes que se desarrollen. Hacemos la primera pausa. Regresamos los opinadores. Por Luna TV. Roberto Tineo, David La Antigua. No lo mueva. Bendito. Bendito. Bendito.